Glassback llegará a Toledo este verano con intención de quedarse. Se trata de una empresa que produce contenidos turísticos e históricos que se facilitan a través de una tablet. Esta tablet la podrán alquilar los que deseen saberlo todo acerca de los monumentos que visitan y sin las restricciones que da un guía habitual. Para ello solo tenemos que seleccionar el monumento que visitamos y después diversas aplicaciones nos contarán su historia con incluso recreaciones. Por ejemplo estás en la plaza de Zocodover y quieres ver la evolución de Zocodover eso cuando un guía te lo cuenta te lo cuenta pero es el paso nosotros siempre decimos que Glassback es el paso de imaginarlo a verlo. Rutas a la carta que aportan una novedad son accesibles a personas con discapacidad auditiva. Vimos que había una necesidad porque las asociaciones de sordos por ejemplo pues tienen que juntar a un grupo tienen que contratar a un intérprete de signos y tienen que contratar a un guía porque normalmente no hay historiadores intérpretes de signos entonces claro los postes se disparaban. La empresa de este toledano ha sido seleccionada entre las cinco finalistas del premio emprendedor 21. De ganarlo recibirían 5.000 euros y un curso de aceleración del negocio en la Universidad de Cambridge. Ellos se conforman con participar aunque ganar sería un gran espaldarazo para esta novedosa idea que quiere dar un contenido adicional a la visita de las ciudades.